España amenazada por la sequía. Ciudades como Vigo se ven afectadas por la escasez de agua potable y es que el embalse que abastece la ciudad gallega se secará en unos dos meses si no llegan las lluvias. 2017 ha sido un año crítico sobre todo para Galicia y Castilla y León. Esta zona está sufriendo una sequía intensa causada por la reducción de precipitaciones, las altas temperaturas y unas reservas que se almacenan mediante ciclos anuales este año insuficientes. En la cuenca del Duero el volumen embalsado apenas sobrepasa el 18% lo que ha provocado grandes pérdidas en la agricultura. La ganadería también ha sufrido las consecuencias directas de la sequía. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alerta de que el cambio climático está afectando a los sistemas hídricos lo que tendrá consecuencias a nivel mundial.